Hola a todos, soy Sainte Charly y yo hago este vídeo pues para explicaros que mis cascos están medio muertos o sea, casi no puedo usarlo, ¿vale? y tengo que comprar unos nuevos hoy he ido a comprar uno, pero son malísimos o sea, me han costado 30 euros y he grabado un vídeo y se me oye fatal, no, lo siguiente así que mañana lo devolveré y voy a buscar voy a intentar a ver si consigo encontrar estos mismos que son bastante antiguos, pero a ver si suerte y los vuelvo a encontrar así que lo dicho, que siento las molestias que hasta que no encuentre unos cascos nuevos no voy a poder grabar y que espero que tarde lo menos posible de fondo se escuche ya el casco haciendo pego que lo siento mucho chicos y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego